Por su parte, los ministerios de salud y del trabajo dicen que después del aislamiento preventivo obligatorio, las empresas no deben pedir prueba negativa a los empleados para volver a sus labores. A continuación, les presentamos un ABC de las incapacidades y de los aislamientos de acuerdo con las últimas instrucciones del gobierno nacional. ¿Quiénes deben aislarse sin necesidad de hacerse una prueba COVID? Todas las personas sintomáticas de COVID-19, eso quiere decir que tengan síntomas, tan pronto presentan síntomas de acuerdo con los alimentos del Ministerio de Salud, deben proceder a aislar a un aislamiento de siete días continuos para evitar el contagio. Las empresas pueden considerar como indispensable una prueba COVID para que sus trabajadores se puedan aislar. No es requerida la prueba diagnóstica de PCR o de antígenos como condición de salida del aislamiento o de la incapacidad y que tampoco las empresas no deben exigir la prueba de PCR para reintegrarse al trabajo. Un médico puede solicitar que una persona se aísle sin tener prueba. Se les plantea que deben primero indagar si las personas pueden hacer trabajo en casa. En caso de que no puedan hacerlo, por motivos de su oficio, del trabajo que desempeñan, se puede expedir la respectiva incapacidad por el periodo de aislamiento. La persona que tenga el esquema completo de vacunación pero haya tenido contacto con positivos debe aislarse. Estas personas no tienen necesidad de hacer un aislamiento, aislamiento alguno y pueden continuar en sus labores cotidianas, laborales y sociales que hacen continuamente. Gracias. Gracias.